No quisiste contestarme nada Ni siquiera hiciste una llamada Me borraste de tus listas en el chat Te confieso que perdí la calma Tu silencio me dolió en el alma Ya no sé cómo ni cuándo si no estás Ya no sé cómo ni cuándo si no estás No voy a molestarte nena Porque nada quiero para mí No has de saber mi amor que estoy así Enamorado Buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo el filo de tu amor Enamorado Impuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo por tu amor Enamorado Escucha Nueva York que te estoy cantando La historia de un amor que llegó acabando Arrasando y todo se fue llevando Como Colón conquistando Escucha el corazón que estamos bailando Tu cuerpo es un imán que me va jalando Como volando hacia tus caderas Como una tromba chupando Ya está llegando la noche En la tierra del olvido La tarde se está apagando Como un piso de encendido Que no se acabe la fiesta Si está bailando conmigo En una ciudad que no duerme Déjame dormir contigo Y me perdono si llego hasta ahora Pero salgo tarde en la emisora Y piense que tal si paso por allá No voy a molestarte nena Porque nada quiero para mí Más de saber mi amor que estoy así Enamorado Buscándote a todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Impuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo por tu amor Enamorado Enamorado Buscándote a todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Enamorado Impuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando filo por tu amor Enamorado Buscándote a todos lados Sin señas, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Impuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Estoy pasando filo por tu amor Enamorado Que te estoy encantado Que te estoy encantado Gracias por ver el video